Muchas gracias, presidente. Para ser precisos, en este asunto estamos frente a un tema de carácter interpretativo, repito, interpretativo. Por supuesto que esta discusión es plenamente válida. ¿Sabe usted, presidente, por su experiencia legislativa, que ni siquiera, presidente, presidente, ¿sabe usted, decía, que con su experiencia legislativa, ni siquiera teniendo los 37 integrantes, miembros de la Comisión Permanente, al votar 24 hay una exactitud? Porque en la ley no se habla de porcentajes, sino de tercios, de tres tercios, para ser más concreto. Políticamente no se le puede dar ventaja en estas circunstancias a la minoría y por eso es importante referir que en casos como este la ley no es exacta y cuando la ley no es exacta es susceptible, plenamente válido es que quede sujeto a la interpretación. Lo que los abogados llamamos espíritu de la ley. Sentemos un nuevo precedente, está en sus facultades, en sus atribuciones, no hay precedente, pero no se viola ni la ley ni la Constitución. Cuando la propia ley está sujeta a la interpretación jurídica de buena fe, como es y como puede ser el caso concreto en particular. Estoy de acuerdo con que llevemos a cabo un análisis concreto que puede derivarse incluso de un receso, pero la posibilidad de interpretar a favor de lo que le conviene al pueblo de México es lo que genuinamente debe proceder cuando se tienen principios, cuando se tiene un alto compromiso por sacar adelante nuestra agenda legislativa y el compromiso que va combinado con la cuarta transformación que estamos llevando a cabo. Atrévase, presidente, atrévase a sentar un nuevo precedente para que podamos llevar a cabo el tercer periodo extraordinario de sesiones para ambas cámaras y atender asuntos que son estrictamente de carácter legislativo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.